Este año se cumplen 11 años del asesinato, pero bueno, nos han pasado cosas, se nos fue Mirta también. Este año va a ser más tranquilo, vamos a tener actividad en la escuela de Andreita y de Tatiana, la hijita de Cristian. Y después en algunos jardines y también vamos a ir al mediodía, eso va a ser el miércoles 30, vamos a ir al mediodía al descanso de Cristian. Y a la tarde, bueno, a las 5 y media una marcha y después de la marcha vamos a acercar al local de Aten, vamos a descubrir una placa acá con nuestros amigos para que se recuerde a Cristian también. Y entre tanto dolor, bueno, este año va a ser un poco la celebración de esta ley, ¿no?, que finalmente se pudo llevar a cabo. Sí, bueno, este, el año pasado ya, este, en julio, este, se aprobó en el Senado de la Nación como el 30 de agosto como Día Nacional del Libre Acceso. Y que este año se irá a trabajar en toda la escuela del país porque es ley nacional. Y también estamos, este año otra vez, Magdalena Odarda presentó en el Senado de la Nación el proyecto para la restitución de los 35 metros. Porque tenemos que recordar que hoy día no tenemos, no tenemos costa pública, este, ni de lago, de río, ni de mares. Es todo, este, queda a criterio del dueño rivereño si nos deja pasar o no. Y Magdalena presentó nuevamente el proyecto para la restitución y fue votado por unanimidad en el Senado y ahora está en diputado. Así que esperemos que el diputado lo vote para que tengamos otra vez todas esas 400.000 hectáreas. Se calcula, este, que eran de dominio público del Estado, o sea, que de todos los argentinos que vuelvan otra vez, este, a hacer de todo para que podamos disfrutar y, este, y descansar y disfrutar más que nada, este, de todos esos espacios que eran, que eran antes, eran públicos y ahora pasaron a manos privadas. ¿Ya tiene fecha de tratamiento de la ley en diputados? Eh, no, no, este, la tiene que tratar la Comisión de Asuntos Generales y después pasar al recinto. O sea, ojalá que este año se la puedan votar porque el año pasado perdió estado parlamentario y nunca la pudieron, la pudieron tratar. Bueno, las actividades para el día 30 está volcado todo en un Facebook, ¿no?, donde pueden informarse la gente que esté interesada en participar. Sí, está en la página de la asociación por el libre acceso a costa de Río y Lago, Cristian González, y ahí tenemos el cronograma, pero es bien acotado la actividad en la escuela de la chica, de la hijita de Cristian, y al mediodía acto allá en Lolo, los que podamos, los que podamos ir y a las cinco y media de la tarde nos juntamos en la rotonda de la YPF y marcharemos hasta la, hasta la plaza San Martín y después nos venimos al local de Aten para descubrir el cerámico, una placa de Cristian que gentilmente los amigos de Aten nos han seguido.